Comunidad del sector Los Javillos, en Antímano, reinaugura consultorio médico Barrio Adentro, integrado por una doctora cubana, una enfermera venezolana y miembros del Comité de Salud del sector. Este servicio médico totalmente gratuito beneficiará a más de 850 personas que habitan en el sector, en su mayoría niños y abuelos. Este consultorio ha dado su inicio el año 2003, el mes de marzo. También como Barrio Adentro 1, con doctora cubana. Pero por cosas que quisiera obviar, se suspendió y luego empezamos a trabajar en este mismo lugar con los estudiantes del Seguro Social, quienes dieron un servicio más o menos de dos años. Luego ellos cumplieron su acometido, se retiraron y quedó del consultorio. Luego apareció hace 15 días, 20 días, apareció el doctor Alexander, cubano, médico cubano, quien bueno me pidió de que quería seguir trabajando y dando servicios de salud acá en la comunidad. Entonces le volví a prestar la casa para este pico. Estamos muy felices de que vuelvan a trabajar aquí los médicos. Hemos hecho un recorrido ahorita que nos va a traer mucho beneficio a la comunidad, que es una comunidad que tiene aproximadamente 250 personas. Y estamos en conjunto con la doctora haciendo un trabajo comunitario, haciendo recorrido, viendo por lo menos cuántas embarazadas hay, cuántos ancianos, cuántos niños. Y ella misma, la misma doctora, está conociendo mucho la parte de las personas, en qué lugar viven. Y para ella misma, cuando le toque su trabajo de terreno, que es por la tarde, ya ella sabe más o menos dónde están localizadas las personas. El consultorio está ubicado en la residencia de un miembro de la comunidad, donde se espera beneficiar a una media de 40 personas diarias, incluyendo en esta cifra las consultas de terreno a pacientes cuyo estado de salud es delicado. La doctora que nos está asistiendo es una persona que ha desarrollado su trabajo y está desarrollando su trabajo a nivel de consulta y a nivel de terreno. En este momento acaba de salir para ver a una señora que está muy grave acá en el cerro. Entonces ese es el servicio que está haciendo del Comité de Salud, somos cuatro personas. La misión Barrio Adentro 1, 2 y 3 ha beneficiado durante estos 11 años de revolución a millones de venezolanos. Ahora serán beneficiados 850 personas más, habitantes de este sector.